Así es, mira, se va a cambiar el colector que es aquí de la Rafael de Melgar, de la calle 13 a la calle 7, es decir, a la altura del Palacio Municipal a Correos. Ya estamos a un par de semanas a lo mucho de iniciar la obra. Pretendemos de que se haga rápido antes de que comience la temporada alta de turismo extranjero. Así es, primero llega la zanjadora, se hace lo que es la abertura y pues bueno, en todo caso de que se cruce con eventos deportivos, pues ver la manera de volver a cerrar, ya acabando el evento, volver nada más a cerrar con el trascabo y hacer la sustitución. Todo lo que son esos temas técnicos, pues bueno, ya lo plantearía lo que es la constructora. El proyecto, el tiempo estipulado por la empresa es de cuatro meses a lo mucho. Sí, mira, ese caso, ese tema todavía no lo tengo bien, pero creo que estamos hablando más o menos de unos nueve millones de pesos. Recordemos que es un tubo que tiene más de 40 años, ya su vida útil ya la dio. En algunos tramos ya no existe el tubo, eran tubos de asbesto. Por la misma aflicción del agua y los años y los gases, pues se han ido desgastando y en algunos tramos ya no existe. Entendemos que es el corazón de Cozumel, es el corazón del turismo y de la economía de Cozumel, por eso es que pretendemos hacerlo en este lapso de temporada baja. Y pues bueno, sí, paciencia a los ciudadanos, a los taxistas, a los restauranteros, a todos los comercios que están allá, a la ciudadanía en general, que bueno, pues sí, a la mejor causa un malestar temporal, pero el beneficio va a ser mayor. Sí, así es. Días pasados estuvimos verificando dónde se daban las fugas en la zona de captación y pues bueno, al revisar los tubos que tenemos en los pozos de captación, al quererlos sacar para verificar su estado, pues bueno, son tubos que ya estaban muy oxidados y se vencieron y se rompieron. Ya hemos solicitado a Dirección General el presupuesto para conseguir estos tubos. Las bombas ahorita las tenemos solamente en la sustitución de los tubos y esperemos que entre el día de hoy y mañana nos autoricen el presupuesto para estar consiguiendo el material e instalar las bombas. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.